¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a DRAGONES, el resurgir de MEMA! A ver, que puedo mandar a Desdentao a hacer una búsqueda, pero ha salido una promoción de 72 horas para conseguir el SUMAR y DESTROZADOR. ¡Madre mía, qué nombre! ¡Madre mía, qué nombre! Solamente con ello impone. A ver si se carga ya la interfaz. SUMAR y DESTROZADOR, dos días, 23 horas para conseguir este limitado y raro. El destripador submarino de clase marítima ha enviado a más de un vikingo a una tumba bajo el agua con su habilidad de crear remolinos de los que es imposible escapar. Coge peces, coge hierro y tiene un bonito ataque. ¡Hola, qué cacho de cabeza! Vale, 7.500 runas, este es su huevo. Dos horas 40 de búsqueda solamente. Bueno, de momento la primera voy a ir... me lo estoy pensando si mandar 39 o 67 runas. ¡Venga, va, de gratis! No hay ningún problema luego en mandar runas. Abro el paquete misterioso, como es gratis, cada 6 horas, 6 monedas de Odín que sumar. Más las cartas de Cortatormentas, Eluscálido y Skrill y estos recursos en los que entran 4 y 10, 14 runas y un objeto defensor. Más cosas que se pueden hacer por aquí y es que tengo a los dragones paraditos, totalmente normal. Hay veces que uno no puede entrar tanto como espera. Llevo estos dragones a peces, excepto el trampeador al que le mando 15 horas a recoger 4 de hierro a cambio de 360 millones de peces y al tifumerán a cambio de 392 millones de madera. Es que se estaban llenando ya la cubeta y la leñera a los demás y van a trabajar como siempre pescado y madera. En este nivel 100 al que se han acoplado un montón de dragones. En cuanto a la gran forja, sigo queriendo tener más vikingos. A ver si llevo ya los 3.000 las chozas vikingas. Necesito 7 de mejora y tengo 35 de hierro, así que se pueden hacer todas. 44 vikingos más por aquí. Dentro de una hora de más. Me quedan 30 de hierro. Sigo buscando esas chozas vikingas por mejorar. Ahí tengo otra, utilizo otros 5 de hierro. Otros 44 vikingos más dentro de una hora. Y así todas las que vaya encontrando. En este caso me quedarían 5. Aquí al ladito tengo otra. 5 de hierro utilizadas. Para subir esas chozas a nivel 2. Faltan 4. Es normal que apretando ahí me las busca. 5 de hierro más. Gastado. Faltan 3. A ver hasta dónde me lleva. Ahora, hoy hay dos juntitas. 5 por aquí. Y la que está al lado. Otros 5. Y todavía me tienen que ayudar a buscar una. A ver dónde estás. Anda. Ahí escondidas en ese montón de vikingos que están haciendo sus particulares enfrentamientos. Una liguilla de luchas. Fenomenal. Como están todas ya en una hora. Haciéndose a nivel 2. Como estas dos que tengo aquí a la izquierda. Y claro, cuando pasa una hora tan deprisa. Primero está desdentado aquí con una nueva alforjita. En la que trae 65 millones de pescado. Otra y a huevo de dragón a la derecha. Y el bueno. No me gasto esas runas. Son muchas y no las tengo. Espérate que recoja primero estos peces. Porque es posible que lo mande de nuevo al mismo sitio. Aunque por aquí las chozas que suben a nivel 2. Me otorgan 44 vikingos. Serían 2.946. Más a la derecha y otra. A ver. Esta me va a otorgar otros 46. Para llegar a los 2.990. Y a estar disponibles tanto la cubeta como la leñera. La mejora a nivel 21. Vaya con 2.990 vikingos. Aquí hay otros dos. A ver que ocurre. Con estos 44. Sobrepaso. Los 3.000. Me vuelven a dar el mismo aviso. De nivel 21 desbloqueado en cubeta y leñera. Otros 44 más que me llevan a los 3.078. Creo que quedan más. Pero tengo que buscarlos. Primero estos dos dragones que vayan a buscar leña. Y a ver dónde encuentro esas chozas. De momento aquí también necesito que vayan a por peces. Porque se les estaba agotando el tiempo. Aquí hay otra de las cabañas. Bueno, mejor dicho, chozas vikingas. Que pasan a nivel 2. Con ello llego a los 3.122. ¡Wow! Espectacular. No sé si me quedará alguna. De estas chozas por ampliar. Y eso se ve apretando en la forja. En los vikingos. Sí, dos. Por recoger la primera está ahí. Y entonces son 3.166. Y la segunda también estaba al lado. Para llegar a los 3.210. Necesito desbloquear el nivel 14. De la academia. De entrenamiento de dragones. Fantástico. Esto sí que es una alegría. 3.210 vikingos necesarios. Para que la academia. Suba al nivel 14. Y pueda entrenar a dragones de más del nivel 100. Eso sí, necesitaré. 80 de hierro. Que todavía no tengo. Espérate. Que en la almacenamiento de hierro. Llega hasta sus 80. A ver, un momentito. No. Tengo que subirle al siguiente nivel. Con 49. Una pasada. Porque el hierro empieza a ser. El gran recurso en Mema. De momento. Y con la alegría de tener 3.210 vikingos en mi ciudad. Voy a descansar. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Dragones. El resurgir de Mema. Hasta luego.